Los Arizona Cardinals lograron meterle el pie a los Cowboys y hacer sufrir bastante a los San Francisco 49ers. ¿Pero qué podrán lograr en 2024? Bienvenidos a la Reconstrucción del Éxito, edición Arizona Cardinals. Sigue Jonathan Gannon como Head Coach en esta subsegunda campaña. Tiene a Drew Betsing como coordinador ofensivo y a Nick Rallis como coordinador defensivo. Una temporada complicada de Arizona. Recordemos, lesionado Caller Murray y Socorro de la franquicia al inicio de campaña. Llega en la segunda parte y hace mucho más competitivo al equipo. A eso se aferran los Arizona Cardinals en este que debe ser el año de evaluación definitivo para Caller Murray al frente de esta franquicia. 4 victorias, 13 derrotas, 330 puntos anotados, 455 puntos permitidos. Entonces, pues sí, claro que extrañaron a Caller Murray y se nota aquí en los puntos anotados. Pero Caller Murray no juega defensa. Aquí son el segundo peor equipo en este apartado. Confirmado también por las métricas de Pro Football Focus. 51 en defensa, sobre 100. Eso los convierte en el peor equipo calificado de la temporada pasada. Sí, peor que cualquier otro que se les ocurra. Arizona ahí estuvo. En ataque, debajo de promedio, pero bastante más aceptable. Con un 68 ya redondeado. Equipos especiales de casi 83. Pero una calificación global de 65.4. El desglose ofensivo, 57 casi 58 en juego aéreo. Sotanero, en protección de pase, 65 promedio. Rutas de receptores, 67 y medio, debajo de promedio. En acarreos número uno, grande James Conner. Porque no tuvo mucha ayuda de su línea ofensiva. 54. Entonces, pónganle un altar a James Conner. Ha sido la mejor contratación de Cardinals en años recientes. En defensa, un pass rush sotanero. Pero que aún así desentona con lo mal que se ve el resto de la defensiva. Una cobertura de pase espantosa. El cuarto peor equipo de la campaña. Ni se diga la defensa terrestre que no existió. 38. Es una calificación paupérrima. Esto sobre 100. Y en tacleadas, pues son promedio. Pero de todas formas, un 54. Es una calificación bastante bajita. ¿Cómo se ve la ofensiva en estos momentos? Johnson Jr., Wilkinson, Froholt, Hernández. Y Williams estarán conformando la línea ofensiva. Obviamente aquí el centro y el guardia te aguantan. Tacle izquierdo, posiblemente una campaña más. Guardia izquierdo, tackle derecho. Las posiciones claramente mejorables. Trey McBride, jugador revelación en su segunda campaña. Para mí uno de los cinco mejores tight ends en cuanto a producción aérea en estos momentos. Espero otra gran temporada de su parte. Y ahorita por default sería el receptor número uno del equipo. Entonces, ojo con eso en sus ligas de fantasy fútbol. Ya en el, si hablamos de receptores, tenemos a Michael Wilson. Una adecuada primera temporada al frente del equipo. Greg Dortch, que ha tenido sus momentos como receptor slot. Zach Pascoe, un jugador de rol con los Colts. Un jugador de rol con Arizona. Yo creo que será fácilmente reemplazable. Calum Murray, jugó poco. Cuando lo hizo, lo hizo bien. El tema con él es que no es ese pocket passer tradicional. Si se desespera en el bolsillo. Si escapa antes de buscar esa opción de pase ideal. Eso puede ser complicado para los lineados ofensivos. Que tienen que estar ajustando sus bloqueos en todo momento. Entonces, puede darse el caso, el fenómeno de que Calum Murray con tanta movilidad. Pero también con el reloj tan acelerado. Le haga difícil la vida a los lineados ofensivos. Y haga que entonces se vean peor de lo que realmente son. James Conner, una calificación de 89, casi 90. El cuarto mejor corredor de la temporada, según Pro Football Focus. En línea defensiva, Collins, Jones, López, Nichols y Gardek. Hay sobre todo aquí en la derecha y en la izquierda posiciones mejorables. Con cornerbacks está Sean Marcos Bunting, está Thomas. El linebacker tenemos a White y a Wilson Sr. Uno de ellos, ustedes sabrán cuál mejorable. Y ya en la zona secundaria, pues tenemos a Baker y a Thompson. En tanto que se ha hablado de que Baker podría salir del equipo exigiendo contrato y demás. Pues bueno, veremos qué termina sucediendo ahí. En cuanto a los 51 sueldos más caros que tiene Arizona en estos momentos. Pues son 225 millones de dólares. Ni bueno ni malo, bastante promedio. Tienen 29 millones de dólares de espacio salarial. Y un cárcel de efectivo de 18 millones de dólares. Entonces, esto recuerden, es el espacio salarial. Menos el dinero que se espera le van a pagar a los jugadores novatos. También nos deja esto un dinero muerto de casi 15 millones de dólares. Es un dinero bastante razonable, dado lo que hemos visto en otras franquicias. En estas reconstrucciones, sería el décimo equipo con menos dinero asignado a dinero muerto. ¿Qué es dinero muerto? Dinero que tú ya le diste o le vas a pagar a jugadores que ya no están en tu roster. Y por eso es dinero que no te va a ayudar a competir este año. El gasto ofensivo es de 141 y medio millones de dólares. En defensa, 89 millones. Y en equipos especiales, 8 milloncitos. Entonces podemos ver. Gastan más, bastante más en ataque que en defensa. Se nota dado los resultados que hemos visto. Y tendrán que llegar al draft para mejorarlo. ¿Qué posiciones tienen que mejorar? Receptor abierto. Edge defender. Cornerback. Tacle defensivo. Interior de línea ofensiva. Y pues tackle ofensivo. Son muchas posiciones. Afortunadamente para Arizona, podemos ver acá. Tienen 11 picks de draft. Y todavía podrían vender el pick número 4. Si es que desean acumular más selecciones. Y seguir redondeando el roster. Una de las grandes incógnitas. ¿Qué harán con ese pick número 4? Pueden tomar también con necesidad media a un corredor. Un linebacker. Un ala cerrada y un safety. Ya con menor grado de importancia. Quizás coreback número 2. Ponter kicker. Y un long snapper. Aquí vemos a Marquise Brown. Nuevo jugador de los Kansas City Chiefs. Y bueno, regresemos tantito. Dos picks de primera ronda. Uno altísimo. Top 5. Una segunda. Tres terceras. Una cuarta. Dos quintas. Sexta y séptima. Realmente Arizona de los equipos mejores posicionados para este draft. Van a estar participando en todos los niveles del draft. Lo van a hacer con múltiples selecciones. Este draft para mí es especialmente fuerte en el top 100. De ahí para abajo ya todo es negociado. Si yo fuera a Arizona, yo agarraría el pick 104. Y lo combino con el 186 o el 162. Trato de colarme de nuevo a tercera ronda. Y así ya tendrías 1, 2, 3, 4, 5, 6 o hasta 7 jugadores que tomaste en el día 1 y el día 2 del draft. Entonces, decisiones claves para mí. ¿Qué dos receptores vas a tomar en el draft? No me alcanza con uno en Arizona. Yo quiero ver dos. Nuevo cornerback por la vía del draft, sin lugar a dudas. Hay que reforzar las trincheras. Ataque, defensa. No lo vas a poder arreglar en un solo año, pero hay que invertirle bastante. Y hay que ver si Callum Murray es el cornerback franquicia. Puede serlo. La franquicia cree que va a serlo. Se convertirá en eso. Porque una cosa son las jugadas espectaculares. Y otra, que snap tras snap. O sea, es un pasador de bolsillo capaz, competente, con paciencia. Que espera el desarrollo de las rutas. Y creo que Callum Murray todavía tiene el reloj muy acelerado. En la toma de decisiones. Pajas importantes, sobre todo esta. Marquise Brown, que ya está con los Kansas City Chiefs. Y bueno, si vemos las contrataciones, son numerosas. Venden a este jugador de por acá, Rondell Moore, a los Falcons. Y así consiguen a Desmond Ritter. Adquirió por la vía del trade. DJ Dallas, un jugador adecuado con los Seahawks. Tres años, 8.28 millones de dólares. Incluyendo casi dos y medio garantizados. Podemos hablar de Jonah Williams. Dos años, 30 millones de dólares. Un contrato agresivo, creo yo. Justin Jones, tackle defensivo. Contrato de tres años, 30 millones de dólares. Estos contratos de tackle defensivos cada año por 10 millones de dólares son bastante estándar en la NFL. Yo viendo esa cifra por tackle defensivos normalitos, cumplidores, desde hace cuatro o cinco años. Lo mismo, Bilal Nichols, contrato por tres años. Mack Wilson, linebacker, firma por tres años y casi 13 millones de dólares. Sean Murphy Bunting, disculpen, tres años, 25 y medio millones de dólares. Incluyendo 17 y medio garantizados. Algo de inversión importante, veterana para la posición de cornerback. ¿Qué más pueden tomar? Hay receptores. Tyler Boyd, Michael Thomas, DJ Shark o Dale Beckham Jr. Jake Dobbins ya no está disponible. Ya firmó con los Chargers. Y Silky Lelliot, si quisieran un jugador complementario para James Conner. Yo más bien creo que Conner no se va a ir al draft a tomar uno o hasta dos corredores. Tiene picks para hacerlo. Puede invertir en Conner Williams. Tres y medio millones de dólares. Le va a mejorar definitivamente la posición. Podría pensar en tackle ofensivo. Me cae Beckton o Donovan Smith si no están convencidos con lo que les cae en este draft. Ya si nos vamos a secundaria, pues ahí está Justin Simmons. Ahí está Stephon Gilmore, Steven Nelson, Adore y Jackson. Son las opciones más claras en estos momentos. El calendario de Arizona, dos juegos contra Rams, dos contra San Francisco, dos contra los Seahawks, en casa contra Bears, Lions, Patriots, Jets, Commanders y Chargers, a domicilio contra Bills, Packers, Dolphins, Vikings y Panthers. En general, un calendario rudo, pero no tan castigado como otros compañeros divisionales. Rams es digno rival. 49ers digno rival. Seattle Seahawks siempre te da pelea. Chicago debe llegar mejorado. Detroit contendiente al Super Bowl. Patriotas puede ser un flan. Los Jets, si están sanos, van a ser digno rival. Washington y Chargers, en teoría, se dieran rivales todavía asequibles este año. A domicilio, Buffalo empeorando, pero favoritos sobre claramente los Arizona Cardinals. Los Packers, no sé si todavía contendientes al Super Bowl, pero se acercan. Los Dolphins empeorando en roster, pero la ofensiva es muy peligrosa. Los Vikings creo que van a estar en la línea de unos Patriots o de unos Commanders. Y los Panthers, tres cuartos de lo mismo. Entonces, la mayoría de los juegos son complicados, pero sí hay ciertas semanas que van a estar muy razonables para Arizona. Asumiendo, por supuesto, que realmente mejoren en ataque y en defensa. Y ahí lo tienen, damas y caballeros. ¿Qué récord esperan de Arizona la próxima temporada? Ahora me lo saben en la casilla de comentarios. Y dejen su like. Activen la campanita de notificaciones ahí en YouTube para que se enteren de cuándo llegan todos estos videos. Y si ya son miembros del éxito, recuerden que pueden descargar esta presentación en la parte inferior del video.